¿Cómo se ha venido atendiendo desde la Secretaría de Movilidad el tema de los piques ilegales en la ciudad de Ibagué? ¿Y cómo evitar que no se convierta en un juego del gato y el ratón? Bueno, digamos que la medida más expedita sería poder generar un escenario para... ...me daña la conexión. ¿Ahí me están escuchando? Sí, perfectamente. Listo, en ese momento la intención sería poder que existiera un escenario en el cual se pudiera adelantar esta labor deportiva, esta labor de hobby. Pero lamentablemente algunos influencers o algunas redes sociales han convocado a jóvenes, niños, niñas y adolescentes a que asistan a este lugar, lo cual pone en riesgo la vida de todos los actores viales. El fin de semana nosotros logramos hacer una acción persuasiva sin entrar a chocar con los jóvenes ni con los pecanos que estaban ahí. Y les dijimos, obviamente por el parlante, aquel suscrito les dijo, señores, por favor, la vida y la responsabilidad de todos están en sus manos. No pongan en juego su patrimonio, su vida y que no queremos generar situaciones. Ellos se lo atendieron de forma clara, no se adelantaron los piques que iban a hacer, incluso vino gente de todo el país, trajeron motocicletas de alto cilindraje, trajeron motocicletas de carreras. Más de 3.000 motociclistas hicieron presencia en el municipio de Aguera, gente de Bogotá, Pereira, Armenia, Neiva, Pitalito, Líbano, Mariquita, Melgar, de la Dorada, Caldas. O sea, fue un llamado que hicieron por redes sociales, la gente llegó, nosotros les informamos que no era el sitio, que no estaba permitido. Lo que no pudimos, obviamente, en otros hospitales, que en Colombia ya está la libre movilidad. Por eso la gente salió, sus motociclistas salieron a la calle, salieron al sector del Conveima y, obviamente, pues, estuvieron ahí sobre el sector de la variante, sobre el sector del aeropuerto y sobre el sector de la Samaria, sobre el sector de lo que la gente conoce como la bomba de Coca-Cola. En esa orden de ideas, nosotros lo que hicimos fue persuasivo, les decimos que, por favor, fueran a sus residencias y con una labor persuasiva y disuasiva logró lograrse controlar esta orden de motociclistas que algunos se quedaron en algunos sitios consumiendo bebidas, pero, gracias a Dios, no tuvimos un solo incidente. No tuvimos una víctima fatal a causa de los motociclistas o los famosos piques ilegales. Lamentablemente, ya el siguiente día, el día sábado, tuvimos un incidente al parecer de un productor en un vehículo que perdió el control del vehículo, se colisionó contra un poste y luego cayó sobre la alcantarilla que se para la vía del aeropuerto y falleció. Pero, realmente, aquí el llamado es a que hagamos las cosas de forma clara, respetando las normas de tránsito y asumiendo las consecuencias cuando un vehículo es inmovilizado por violarles. Director, ¿qué pasó con los reductores de velocidad que fueron instalados en la vía que conduce hacia el aeropuerto Perales? Entendemos que todavía están, pero, ¿acaso cuando se presentan esos piques, el viernes no sucedió, pero antes sí, ¿ellos están atravesando esos reductores? No, ellos lo que hicieron fue desplazarse del lugar. Ellos inicialmente estaban haciendo desde la glorieta del aeropuerto hacia la siguiente glorieta, hacían un circuito en esos más o menos 150 o 100 metros y regresaban y hacían el circuito. Como se instalaron los policías acostados, entonces esos reductores de velocidad, ellos ya ahora no utilizan ese sector, sino que están utilizando la glorieta precisamente del aeropuerto, que ya en ese momento es una vía nacional, generando obviamente trancones y obstaculizando el tránsito de las personas que van por el sector o que van cambiando de ciudad. Entonces, realmente, eso es como cuando la gente dice que echa la ley, echa la trampa. Pero pues estamos generando confianza, el secretario ha sido muy claro que tenemos que generar medios de diálogos con ellos. Señor alcalde, también ha sido claro. A él no le gusta la confrontación, a él le gusta el diálogo, a él le gusta poder buscar alternativas para poder salir adelante en esas situaciones donde la gente quiere salir a desestresarse, quiere salir a hacer una actividad diferente. Pero lamentablemente, este sitio se está convirtiendo en un sitio de consumo de bebidas abriagantes, se está convirtiendo en un sitio de consumo de sustancias alucinógenas, se está consumiendo en un sitio de excesos. Y lamentablemente, están llegando vehículos que no tienen SOA, no tienen tecnomecánica, no tienen direccionales, no tienen retrovisores y algunos no tienen ni siquiera placa. Entonces ya los jóvenes saben hacer sus labores de piruetas sin usar incluso las medidas de seguridad para su integridad personal, no usan casco, no usan guantes, o sea, están violando muchas normas del Código Nacional de Tránsito y que lamentablemente a los conductores nos tocan llegar allá. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos con los 10 o los 12 agentes que nosotros tenemos para poder atender ese servicio, algunos de esos chicos se tornan agresivos y nos han lesionado, incluso nos han fracturado. Yo tuve un agente con casi dos meses de incapacidad por una fractura de la clavícula, porque uno de esos muchachos lo golpeó con su motocicleta. Entonces, por eso, lo que hemos venido a hacer es una labor persuasiva y educativa. No queremos entrar a chocar con ellos, queremos decirles, venga, Liga de Patrociclismo de Tolima, si a usted le gusta este tema, métase a la Liga, vaya a las competencias que están autorizadas en los diferentes municipios de Ibagué, del Tolima, perdón, y vamos hacia adelante con esa actividad deportiva, más no generando vandalismo, generando desorden en la ciudad y generando una mala imagen, porque mucha gente, por eso le llaman piques ilegales, porque la gente cree que los que van allá son personas que están al margen de la ley.